Radio Universidad 1989 2014 En el centenario de la Universidad Nacional de Tucumán Radio Universidad celebra 25 años 25 años de compromiso democrático Escuchando todas las expresiones Difundiendo el quehacer universitario 25 años al servicio de la comunidad Las 24 horas Radio Universidad La frecuencia que te llevas A donde querés estar